Muy buenas chicas, chicos, soy J.A.M.I. Bienvenidos a Need for Speed Bueno, como estáis viendo, le he cambiado las pinturas Justamente al Lamborghini He visto estas y me han parecido chulas Y he dicho, oye, mira, vamos a cambiarlo Tenemos aquí un sprint a lo grande O a la trena, ¿vale? Para que vosotros entendáis, estamos haciendo La historia de forajido y en este caso Pues tenemos esto, has hecho bastante Para que nos conozcamos, tengo una ruta que deberías Probar conmigo, así que he venido hasta aquí Y vamos a empezarla Vamos a conocerlo, que es decir, al forajido Bien Vale, va ahí ¿Qué coche lleva? Pues no sé qué vehículo es ahora mismo Sé que es un clásico Sé que es un clásico Pero no os puedo decir exactamente cuál Madre mía, voy volando Con el Lambo Uy, he tirado el freno a mano Muy pronto Uy, espera El punto de control que Que no le pillo Creo que la poli me quiere Decir algo, pero no sé el qué Seguro que está diciendo Písale al acelerador Que no queremos hacer papeleo Madre mía, chaval Esto va Demasiado loco Muy bom Ya está Vaya tortaca Resistencia de arresto Hombre Como tiene que ser Bueno, pues ahí lo tenemos Para mí ha sido Muy fácil la carrera Claro que también Llevamos el pepinaco Es que ahí está la cosa Cuando vienes con un coche de este tipo Pues es lo que hay Vale, hemos perdido la poli Sí Vamos a leer el mensaje ¿Dónde está el forajido? Aquí Vale, me has ganado la suerte del principiante No volverá a pasar Bien Bueno, pues ahora tendremos que circular un poquillo Hasta que nos dé Directamente lo que es No sé Nos dé el ¿Dónde va ese? Que nos dé la próxima carrera O el próximo reto Mejor dicho Me miro para atrás Me parecía que venía ahí uno Tenemos que hacer todavía Las carreras de Eddie De Robin Y bueno Y la de Magnu Que está bugeada Vale, ahí lo tenemos Mira, tenemos una foto aquí Paramos Hacemos la foto Y vemos el mensaje Pero el chiste es muy malo Pero vente Pero vente y haremos un Con la poli Vale, voy a ir con el Lambo Pero creo que no voy a poder hacer bien la prueba Con este Lamborghini Vamos a tener que coger el El Silvia Uy Le he perdido ahí Al golpear el El tema de lo del agua Vale Vale, podemos ir por aquí Sigo diciendo que el sistema GPS Guía mucho por el Carril contrario Mira Aquí tenemos otro De estos para Para batir el record Pero tengo que venir Con el Silvia Quiero interrincar En un saludo No, 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 no No, no Quiero si Uy, lo que ha faltado ahí Espérate, antes de seguir subiendo voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, tío Estoy convencido de que no voy a poder hacer esta prueba Claro, derrapar y competir Lo estaba viendo, es que lo estaba viendo Llevo un rato conduciendo y digo No sé yo si lo voy a poder Hacer Porque no es una prueba de De velocidad, es una prueba de Del tema de drift Bueno, no pasa nada Salimos rápidamente, vamos para allí Y la hacemos Y todavía sigo pensando Cómo voy a hacer la prueba esa con Magno Que está bugueada No sé Voy a intentar terminar en segunda posición O ir segundo hasta el final de la prueba A ver si Si de esa manera podemos Uy, va Lol Y ese drift No he entendido Cómo se ha puesto ahí a cruzar Vamos a hacerlo así A ver si No sé Puedo conseguir y pasar la prueba Oh Oh ¡Vamos! ¡Vamos! Atentos que con un coche de Drip voy a 310 ¡Y acá! ¡Lol! Y tiene 7 velocidades Como el Supra No sé de dónde se han sacado Lo de las 7 velocidades en el Supra y en este Pero vamos Vale, tenemos aquí un jugador Y... atentos Atentos, que me ha parecido que llevaba Esta misma skin Ahí está Mira, se acaba de ir Pero estábamos con la misma skin ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se empieza ahí! Bien, estamos ya a menos de un kilómetro Así que tenemos que estar ya A ver, en esta dirección Perfecto Máximo ataque Bien A ver cómo... cómo es esto Vale Soy yo contra él Bueno, y contra la policía Seguramente Vale Vale De momento le sacamos ahí unos 5000 Vale Vale, le sacamos bastante ventaja Metemos un poquillo de nitro Para separarnos Ahí está la poli ¿Me ha aparecido? ¡Sí! ¡Uh! ¡Lol, tío! Se me ha cruzado muchísimo Vale Vale, he entrado muy, muy cerrado Muy mal ahí Bien Bien, me voy a tener que arrimar un poquito al forajido Yo creo que el forajido era ese que ha entrado antes en el bar No sé si ha sido en este episodio o en el otro anterior Y entró uno a pedir un café al bar Yo creo que será el forajido Hostia, pues tengo que meterme caña Que... La puntuación del forajido es... Bastante buena Vale Vale, tenemos ahí 108.000 Le sacamos 20 y pico Vamos a darle caña que voy muy tarde Wow, chaval La ventaja que me saca El evento termina Por favor, dime que termina Vale, primera posición Menos mal, digo Digo Dime Dime que entramos en el evento Bueno, pues ahí lo hemos conseguido con el Silvia Vale Todavía me sigue la poli Sin ningún problema Vale Vale, vamos a ver los mensajes En un momentito En un momentito Vale Tenemos la carrera de Robin La de... Magnus Pero... Lo que me interesa es esto Vale, vamos a ver si podemos hacer algo por aquí Carrera de aceleración Bien, ahí lo tenemos Carrera... Alta velocidad Bien Vamos a por el Lambo A ver, yo creo que pillando ya el Lambo Le puedo meter mucha, mucha caña Por cierto, chicos Que no visteis la skin En el episodio anterior La visteis así un poquito por encima Es que no sé si la cambié en el episodio anterior O en este ha sido Antes de empezar Estoy grabando muy de seguido Los episodios Para que no os quedéis sin vídeos Y... Y claro Termino una grabación Empiezo otra Y no sé dónde ha terminado una Dónde empieza la otra La cosa es que la historia está guapísima Bien Vamos a pillar la ubicación Vale Vale, seis kilómetros Muy cerquita Vamos A ver este que está subiendo ¿Quién es? Hostia, pues este está subiendo a toda leche Vale Seguimos restos Que me voy Bueno, pues a dos kilómetros Tenemos la prueba Vale Vale, por el túnel Me parece que es el camión parado Vale Me parece que hay un jugador corriendo Bien Bien, lo tenemos aquí Aquí no hay nada que ver Sí, estaba corriendo Hay un jugador que está haciendo seguramente esta carrera O la que hicimos nosotros hace Un par de episodios Para correr con Ami Bien, empezamos Las carreras de velocidad Bueno, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Maldita sea, tío Eso de que se pone recta la dirección Bastidia un montón, tío A la salida de las curvas Vamos, vamos ¡Holy! Sígueme, sígueme Vale Vale Vámonos Vámonos Bien Bien, nos quedan 500 metros A tomar por saco con ese depurio Bueno, pues Conseguida No sé cómo de larga será la historia de Forajido Pero ya la hemos derrotado dos veces Bien Bien, a ver si perdemos a la poli Vale Vale, ahí está Bien Paramos un segundito Y vamos a echar un vistazo Al tema de los mensajes Me han zumbado, pero bien Estar cerca de conocer al resto de los chicos Bueno, chicos Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí en el episodio de hoy Y continuaremos en el próximo episodio A ver si conocemos ya a todas estas personas Y así, pues No sé Sabemos un poquito De qué van Yo creo que son de los most wanted De hecho Mira, vamos a leer el mensaje Y lo dejamos aquí Los chicos quieren ver Tu lado antisocial Acumula 5000 en multas Y luego escapa Pues nada Lo haremos en el próximo episodio Así que si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!